Buenas amigos, bienvenidos a un capítulo más de esta leyenda con Stevie Fucking Drake de vuelta de los Santos. Y ante Quilmes, volvimos de cruzar la cordillera muchachos y a vestir la camiseta de Lanús para enfrentarnos, digo, a Quilmes. Por la jornada número 4 de la primera división argentina, torneo inicial. Y bueno, hace mucho, 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 pero mucho rato que parece que nos jugamos a esto. Así que vamos a ver cómo estamos con Stevie Fucking Drake de volante por la banda zurda. Y ante Quilmes, muchachos. Vamos aquí a ir retomando el paso de a poquito. Bueno, pues, bueno, hace rato que nos jugamos. ¿Y qué se les puede decir? Estábamos de vacaciones en Los Santos. Y ahora vamos de segundos puntas. Aquí nos hacen jugar de segundos puntas, pues nos jugamos de volantes por la banda zurda, ya que el sistema táctico no lo permite del mellizo. Así que bueno, vamos nomás, vamos nomás ante Quilmes. Y bueno, sean ustedes muy, muy bienvenidos a la vuelta de Stevie Fucking Drake. Y bueno, como les decía muchachos, hace rato, rato, mucho, mucho rato que nos jugamos esto. Y vamos a, vamos a ver cómo estamos. Pues es un partido que venimos de, venimos de jugar un partido con la selección chilena en el que ganamos, o empatamos, o sea, de Holanda, no me acuerdo, ya. La cuestión es que creo que marcamos un gol, no fue bastante bien, ahora estamos on fire, on fire. Así que, a aprovechar nomás aquí ante Quilmes. De visitado de local, vamos. Ni siquiera me di cuenta de que íbamos, pero bueno. Vamos aquí de segundos puntas, encargados de marcar, hipotéticamente. Y bueno, a desearle la mejor de las suertes a Stevie después de la vuelta, después de su lesión y ida de vacaciones a Los Santos. Bueno, Quilmes forma con Dulcic, Carly, Alegre, Mandarindo, Chiles, Díaz, Lima, Elzari, Romero. Y el último no lo alcancé a divisar. Andrada, Izquierdos, Vizcarrondo, Araujo, Balbi, Ayala. Romero, Pizarro, Chávez, Blanco y Stevie. Con el número 22 en la casaquilla. ¡Steve! ¡Steve! ¡Despierta, Stevie! Vamos a Steve. A romperla nomás. Aquí volvemos con la leyenda. Vamos a Steve. Vamos a Steve. Falto de tiempo y distancia, Steve. Vamos, moléstalo, moléstalo. ¡Kiles! ¡Uy, Kiles! Quería pasar, ¿Kiles pasó nomás? ¡Despeje, despeje! ¡Uy, se la ganaron a Steve, el quien vive! ¡Atención, Colton, Choc! ¡Sácalo, sacalo, sacalo! ¡Ale! ¡Pivot, mime, pivot! ¡Pasa nada! Vamos, vamos, sacala, sacala, sacala. ¡Istriaba el protazo! ¡Casi se la pinchamos ahí, se la pinchamos ahí y era gola. ¡Vamos, Steve! ¡Golni! ¡Lima! ¡Lima! ¡Díaz! ¡Ruelo! Vamos a Steve atento aquí a la cobertura. ¡Díaz! Leandro Díaz, bueno, hace rato que nos comentábamos, muchachos, estábamos metidos en el Grand Auto 5. El juego del vicio, el que nos quitó el vicio de esto. Pero, bueno, ¿qué se le va a hacer? ¡Mete se la va nomás! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que era! ¿Cómo se la metía Steve ahí al pase en profundidad, muchachos, ah? Solito, solito lo dejaban, pero en posición de adelanto estaba. Así que nos vamos nomás. A ver, ¿qué es Steve? A los 22 minutos. Vamos. Aquí, por aquí, por la banda. Aguántala nomás, Steve. Aguántala nomás. Aguántala, surdita, aguántala, surdita. ¡No, no, motherfucker! Bien, ganaste, ganaste, Steve, y vamos. ¡Vuestra, será vuestra, será no! ¡No se la va a estrenada! Aguántala, aguántala nomás, aguántala nomás. ¡Escóndala, escóndala! ¡Métela al cuerpo! ¡Pasaste, nene! ¡Linda, lindísima! ¡A un golazo! ¡Qué golazo que nos mandamos! ¡Hijo de la chingona! ¡Steve fucking Drake! ¡Volviendo nomás! ¡No se la quito nadie! ¡Cómo le puso el cuerpo, la mano en donde! ¡Increíble, muchachos! ¡Increíble, sin palabras! ¡Muy lindo! ¡Cómo lo esperaron nomás ahí! ¡Lo dejaron patear! ¡No le creyeron nada! ¡Ah! Y pasó nomás el 1-1-0 ¡Para Stevie y para Lanús! ¡Volviendo al torneo, muchachos! ¡Volviendo a la realidad! ¡Después de mucho, mucho, pero mucho rato! ¡Sin estar en las canchas de Pro Evolution Soccer 2012! ¡Sí, sí, sí! ¡Steve volviendo nomás! ¡A lo que nos tiene acostumbrados! ¡A la zurda mágica! ¡No le creyeron nada hasta que metió el gol, ¿sá? ¡Muy bien, Stevie! ¡Lo que todos querían ver! ¡La gambeta! ¡La zurdita! ¡Y el zurdazo! ¡Ja, ja! ¡Bien, muchachos! ¡Como la cubrimos ahí nos creamos el espacio! ¡Los defensas de Kim me miraron nomás! ¡Y así está! ¡Uno 0 en contra! ¡Y cómo era que se sacaba esto! ¡Ahí es! ¡Sí! ¡Ya se nos había olvidado hasta que tecle apretar para sacarlo esto! ¡Bueno! ¡1 a 0 nomás! ¡Antiquilmes! ¡De Stevie! ¡Vamos, vamos! ¡Para eso te tienen aquí, muchachos! ¡Para que metas goles! ¡Bien, bien, vamos! ¡Pero cómo la cubrimos, ah! ¡Ponéndole la mano en el pecho, en la cara! ¡Haciéndole cuerpo! ¡No! ¡Ocupando el peso de Stevie! ¡Lo dejaron solito y machacó con el surdazo nomás! ¡Para en 1 a 0! ¡Increíble! ¡Ni yo me la creo, muchachos! ¡Ahora meten! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, qué pasó! ¡Era más fuerte, Stevie! ¡Vamos! ¡La adición! ¡La adición! ¡Mandarino! ¡Mandarino! ¡Qué lindo! ¡Qué Steve! ¡Todo campista! ¡Ovnipresente, Drake! ¡Liva! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Pero cómo es posible, muchachos! ¡Cómo es posible, muchachos! ¡Cauterucho! ¡Para el empate! ¡Increíble, muchachos! ¡Cómo es posible que no saquen ese balón! ¡Pero cómo! ¡Y más encima de...! ¡No! ¡Increíble! ¡Bestias! ¡De la maldad! ¡Para el 1 a 1! ¡Cómo es posible, ah! ¡Nunca para el centro! ¡Cómo se la dejó ahí! ¡De pechito y el surdazo nomás! ¡Para el 1 a 1! ¡Para Kirch! ¡Se nos quedó la alegría! ¡Guardada! ¡Para el segundo tiempo! ¡La brasa! ¡No, Stevie! ¡Cómo le pegaban ahí! Bueno, ¿qué se le va a hacer, amigos? ¡1 a 1! ¡Está el partido de visita! ¡Vamos! ¡Y bueno! ¿Qué se puede decir? ¡Hemos estado bien en lo que nos ha convocado! ¡Que es el gol! ¡Pero muy, muy mal el equipo! ¡En la defensa! ¡Vamos a ver! ¡Cómo nos va! ¡Y bueno! ¡Vamos a ir tratando de... ¡Irro tomando el train! ¡Ah! ¡Ay! ¡Que no le haga falta esa, pibe! ¡No, no! ¡Nada! ¡Dijo el juez! ¡Rumero! ¡Increíble, muchachos! ¡Estamos aquí! ¡Volviendo con Steve! ¡Métasela más! ¡Métasela más! ¡En profundidad! ¡Bien profunda! ¡Devuélvela! ¡Devuélvela! ¡Está habilitado! ¡Vamos! ¡Pero increíble! ¡Increíble! ¡Increíble lo que tapó el portero, muchachos! ¡Cómo es posible! ¡Cómo es posible! ¡Méteme el cabezazo! ¡No más! ¡Uy! ¡Cómo la va a pasar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uy! ¡Como sufrido con la luz! ¡Vamos, granate! ¡Vamos, muchachos! ¡Muy desviado! ¡Métas, chulazo! ¡Métas, chulazo! ¡No más ahí! ¡Ay! ¡Qué desviado, chulazo, muchachos! ¡Tremenda velocidad para crear una grancha! ¡Vemos al defensa demasiado encima! ¡Nos apuramos ahí! ¡Es muy desviado el subazo! ¡58 minutos! ¡Vamos, vamos! ¡Pero pasas la nene! ¿Por qué no la pasas? ¡Ey! ¡Pero empezaron a putear a ese! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pero cómo es posible! ¡No tenemos fútbol! ¡Son dos pelotas, muchachos! ¡Qué pasa, Melchis! ¡Hay que hacer un cambio aquí, eh! ¡Vamos! ¡Bien, cachetazo! ¡Vamos! ¡Vuelvela, nada más! ¡Vamos, picasela, picasela! ¡Métete, métete, 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 bestia, métete, bestia! ¡No! ¡No! ¡Fucking referee, mates! ¡Estamos sufriendo! ¡Sufriendo, maldito! No sabemos qué hacer dentro de la cancha, muchachos, ¿eh? Hasta que nos sacan, no más. Tanto que nos quejamos, nos sacan. ¡Por peregrina! ¡Pase largo hacia adelante! ¡Chingón! ¡No más del melliz! ¡Qué carrera! ¡No! ¡Dejó ahí! ¡Con el grito de gol, muchachos! ¡Y lo habíamos hecho bastante bien! A ver, quizás, ¿qué? ¿Qué le pasó a eso? ¿Nos estará aguardando para un próximo partido? ¿Se habrá equivocado? ¿Se habrá... ¡Enojado con nosotros? ¡No lo sabemos! Pero la cuestión es que aquí íbamos uno a uno y le sacó el gol a Nauz. Pues, aquí, aquí se viene, aquí se viene, aquí se viene. El dos, el dos a uno, el dos a uno. ¡Excelente, muchachos! ¡Muy bien, muy bien, Pizarro! ¡Dos a uno, muchachos! ¡Contribuyendo para la victoria! ¿Será decisivo, como dice Don Miembra? ¡No lo sabemos! ¡Ay, muchachos! Después de volver, después de tanto tiempo de estar en para, esta cuestión es también el vicio, ¿eh? Vamos a ir retomando nomás de a poquitín esta historia con Stevie y hasta el momento vamos bien, pues. Hace como tres semanas que no jugábamos, o dos semanas que no jugábamos y despachamos. ¡Nos un gol de inmediato! Así que estamos contentos, a pesar de que nos hayan sacado. Y estamos más contentos aún, porque nos estamos ganando aquí, ¿ves? ¡De visita! Así nomás es. Así nomás es. Y quedémonos con los tres puntos, que aquí lo que importa, muchachos, es que estamos de titulares. Y que se nos vayan sacando, nos sacaron, porque mucha resistencia física no tenemos. Venimos de un partido, recuerdo, hace muy pocos días con la selección. Y bueno, aquí estamos, marcando nuevamente, y aguantando nomás. Este 2 a 1, que ya nos queda absolutamente nada, nada de partido. Bueno, ¿qué se puede decir, amigos? Muy, muy contento de haber vuelto con Stevie. Y vamos a tratar de retomar también la liga con el Cardiff, y lo que les había prometido también con... ¡Vamos, vamos! ¡Rueiro! ¿Cómo es posible, muchachos? ¿Cómo es posible que nos quiten esas oportunidades? Bueno, eso, amigos. Vamos a tratar de cumplir con todas las cosas que les he prometido. Y bueno, un poquito de paciencia nomás que ya estamos... Nos estamos desfibrilando, nos estamos... Se nos está pasando la fiebre de lo que es el Grand Theft Auto 5. Ya vamos en el nivel más o menos 120. Y ya mucho, mucho más no hay que desbloquear. Así que estamos, estamos ok, más o menos con eso. Así que a retomarnos más nuestras historias con tiempo, con pasión y con gusto de Stevie fucking Drake con Randy West en la banca y el mellizo ahí, jodiendonos, sacándonos de la cancha, del rectángulo grande. Y bueno, nos quedamos con los 3 puntos, amigos. Estamos contentos, felices de haber hecho un re-debut después de hace dos semanas que nos jugábamos. Así que súper bien, súper contentos. Espero que les haya gustado esta pasión con la que hemos vuelto. Y bueno, esta cuestión es pasión nomás, ¿no? No hay que pensar absolutamente nada, solamente el instinto. Y es como andar en bicicleta. No, no se olvida nunca. Bueno, ahí está. The best of the best. Stevie fucking Drake. Yeah, yeah, baby. Bien, amigos, así estamos. Con las pibas muy, muy puestas. Con un 8 de valoración. Y bueno, demás está decirles que les agradezco mucho, 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 muchísimo que hayan pedido a Stevie que volviera. Pues es lo que más parece que les gusta a los amigos del canal. Y bueno, un gusto, un gusto poder haber vuelto con Lanús y con Stevie. Vamos, en la tercera posición, con 10 puntos, ganado 2 empatados, 2 inventos hasta el momento. De los cuales hemos, de todos los puntos que tenemos, hemos sido partícipes de varios. Bueno, tenemos una media de 7.6 en 3 partidos jugados, 3 goles. ¿Qué les parece, muchachos? ¡Excelente! Bueno, un 6.9 de valoración media en general, con 15 partidos jugados. Muy joven, Stevie. Ahí estamos. Con la curva ascendente, eterna, esperemos. Con la zurda mágica de Stevie fucking Drake. Bueno amigos, yo ya me estoy despidiendo con este mini capítulo. Y los voy a dejar a, obviamente, invitados al próximo. Que se nos viene con Estudiantes de la Plata. No, que si no nos entraba la convocatoria, ¿cómo nos voy a invitar a este? Así que vamos a avanzar en el tiempo nomás. Entonces, nos dejaron afuera. A este le gusta hacer la rotación, al igual que otros que yo conozco por ahí. Y por dejar afuera a Stevie, va a tener que ingresar nuevamente el mellizo. Hemos perdido 2 a 0 con Estudiantes de la Plata. Y hemos bajado a la séptima posición. Así que, por ende, creo que va a tomar conciencia el técnico. Y nos va a hacer ingresar de titulares en este próximo. Me imagino. Vamos a ver. Que se nos viene con boca. Y no hemos entrado en la convocatoria del hijo de la chingona que lo reparió. ¿Cómo es posible? Si somos el goleador. Bueno, mucho físico no tenemos. Anda, a ver tú qué pasa por la cabeza de este... Fucking técnico. Bueno, aquí estamos. Hasta que nos convoquen nuevamente. No vamos a despedir este capítulo. Vamos, vamos. Hemos entrado en la convocatoria de Chile. Yeah. Bien. ¿Para qué partido sería este? ¿Don San Paloli? ¿Para qué partido? A ver. A ver, a ver. Aquí jugamos de volante por la banda zurda con Alexis. En Vargas y Salas. En el tridente ofensivo. Dejar afuera a Arturito. En vez de Pizarro, Carmona, Matías Fernández. Bueno, raro, raro. Rarísimo el team. Con Pérez. Con el clásico Pérez ahí. Bueno, en fin. Aquí estamos en la convocatoria para Chile, pero... En la luz no somos convocados y somos convocados en la selección. Las paradojas del fútbol. Bueno. Así que, invitadísimos nomás. Y que se nos viene un partido con quien... Esta cuestión es... Es con quién vamos a jugar. Anuncio de convocatoria de la selección nacional. Bla, 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 bla. Argentina Juniors. Pero ¿cómo es posible aquí? Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. ¡Ay, ay! ¡Con Brasil nos toca, muchachos! Nos toca con Brasil. Sí. ¡Con Brasil! Así es, no. El partido con Brasil. Chile-Brasil. Amistoso. Creo que... Que vamos bien, vamos bien. Se nos está alargando este cuento aquí en trámite. Y yo quiero solamente jugar. Vamos a ver, vamos a ver. Tampoco hemos entrado en la convocatoria con Argentinos Juniors. Sí, eso ya nos habían dicho. Ya, ya nos habían dicho. Y hemos ganado. Le hemos ganado a Argentinos. Vamos, quintos. Bajo River. Racing, Vélez y Colón. Que va en la primera posición. Vamos, Stevie, que tienes que retomar la titularidad. Nos ponen de titular. Hacemos un gol. Jugamos bien la mejor valoración del partido. Y aún así, nos dejan en la banca ni siquiera citados. Muchachos, increíble. Increíble. Ni con Rosario Central nos toman en cuenta. Bueno. Va a llegar un momento en que no vamos a soltar la titularidad. Y le ganamos a Rosario. Por la Copa de la Argentina. Bueno. Vamos quemando etapas. Bien. Vamos, vamos bien. Hasta el momento vamos decentes. Con 76 de valoración. Bien. No hemos entrado para la vuelta tampoco. ¿Qué le pasa a este? Que no nos llama para la titular. No puede ser, ¿eh? Nos estamos ya ofuscando. Pero bueno. Somos volantes por la banda zurda. Y este equipo no juega con volantes por la banda zurda. Atribuye a eso. Que no nos llamen de titular. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Se nos viene un partido con la selección de Brasil por Chile. Y ese es el partido que vamos a salir jugando en el próximo capítulo, ¿eh? Lanús Rosario 1 a 1. Y hemos quedado en la sexta posición. Y el jodido me hizo que nos llama a la titular. Bien. Vamos. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien en lo que es evolución del player. Pero vamos mal. En lo que es la valoración del técnico hacia el jugador. Pues no nos ha convocado más allá de tres o cuatro partidos. Bueno. En Chile sí. San Perlore nos dice que sí, ¿eh? Así que vamos de titulares ante Brasil. Y el equipo va a ser estéril. Para el que los voy a dejar invitados. Para el próximo capítulo. Hemos quedado no nadados. Después del gol que nos hemos mandado. Y después de todas las fechas que nos han dejado afuera. Increíble. Y bueno. Increíble también que, bueno. Llegamos con depresión a la selección chilena. Después de todo lo que nos han dejado en la banca. Y no tenemos muchas ganas de jugar. Así que, bueno. Vamos a tratar de hacer lo mejor. Con Chile ante Brasil. Y, bueno. Veamos el equipo de Brasil. Que forma con Romario. El Valleño infernal. Robinho. Denilson. Neymar Jr. Emerson. Dunga. Esos dos son viejos cracks. Roberto Carlos Maicon. Tiago Silva Luisao. Y Julio César. ¿Qué les parece? El equipón y el partidón que se nos viene. Así que, bueno. Invitadísimos nomás. Esperemos que sigamos con la senda goleadora. Cada vez que nos toque ingresar al campo de juego. Y que tengamos un futuro esplendor. Con lo que viene para Estiria. Que no ha sido tomado mucho en cuenta por el técnico de la luz. Bueno. De más hasta agradecerle todo lo que les ha agradecido ya. Por estar aquí presentes con Stevie. E hinchando por este player. Y bueno. Hemos vuelto muchachos. Se agradece la sintonía. Se agradece que estén siempre. Y yo los dejo invitados para el próximo capítulo que se nos viene con Chile versus Brasil. Partidón. Lamentablemente. Ah, bueno. Esta es la clasificación mundial. No, no, no. ¿Qué es esto? Ranking de liga. ¿Qué partido amistoso internacional? Eso es. Ya estamos un poquito perdidos. Tanto rato que no jugábamos esto. Lo han jugado bastante poco. Pero, como les decía. Es como andar en bicicleta esto. No se olvida nunca. Así que ya hemos vuelto. Y esperemos seguir constantemente con los capítulos en este humilde canal. Bueno. No los molesto más con esta cháchara. Invitados. Hasta la próxima. Que estén súper. Chau, chau.